Sé que hace mucho tiempo, prácticamente cuatro meses sin hacer un capítulo nuevo, pero es que han sido muchos los proyectos en los que he estado embarcado en este tiempo y estos requerían toda mi atención. Además, también me he tomado un pequeño descanso veraniego casi casi al caer el verano. En la primera temporada, por llamarla así, fueron 25 capítulos y sé que no me despedí porque realmente no pensaba que el último capítulo iba a ser el último capítulo de la primera temporada, pero así fue. Y en estos 25 capítulos ha habido más o menos unas 4.000 reproducciones en total de todos los capítulos del podcast, lo que es para mí una tremenda alegría, teniendo en cuenta que hablar sobre la historia del teatro y de algunos personajes relevantes no es algo que sea de interés general. Así que mil gracias a todas y a todos los que me escucháis y me compartís el podcast tanto en España como en Latinoamérica. Y para terminar, pues contar que una de las cuantas cosas en las que he estado haciendo este último tiempo es escribir cuentos o novela corta. La verdad es que no sé cómo denominarla. En fin, qué narrativa, que es algo nuevo para mí porque siempre he estado yo más bien escribiendo guiones y teatro. Y lo he colgado en Wattpad para quien quiera leerlo. En la descripción te voy a dejar el enlace de Manuel y Electraterrestre, que así se llama. Y si quieres leerlo, pues te lo agradecería un montón. Y si no quieres leerlo por la plataforma, porque leerlo en la tablet o en el móvil es un incordio, pues me puedes escribir un mensaje con un correo y te lo envío por PDF al email. Y bueno, y sin más preámbulos, comencemos esta segunda temporada, ¿vale? Hoy en nuestra sección Un poco de Historia, Teatro Romántico. Comenzamos. El teatro romántico fue una de las corrientes más influyentes en la dramaturgia del siglo XIX. Surge en un momento de profundos cambios sociales y culturales enmarcado dentro del movimiento más amplio del romanticismo que abarcó desde la literatura hasta la pintura, pasando por la música y la filosofía. Este movimiento rompió con las rígidas normas del neoclasicismo, proponiendo un arte que exaltara las emociones humanas, el individualismo y la naturaleza. El teatro romántico en particular se distinguió por explorar temas como la libertad personal, el destino, el conflicto entre la razón y la emoción y la lucha entre el individuo y la sociedad. El romanticismo fue una reacción contra la ilustración que había prevalecido en el siglo XVIII con su énfasis en la racionalidad, el orden y las normas estrictas. Los autores románticos, en contraste, buscaron plasmar en sus obras la complejidad de la alma humana, las pasiones desbordantes y el misterio por lo desconocido. Este cambio se reflejó tanto en los personajes como en las tramas de las obras teatrales de la época, en las que los protagonistas a menudo eran héroes marginados, incomprendidos o rebeldes. El teatro romántico no solo dejó una marca indeleble en la historia del teatro, sino que también influyó profundamente en corrientes posteriores como el realismo y el simbolismo. Sus antecedentes se remontan a finales del siglo XVIII, cuando Europa vivía una serie de transformaciones políticas y sociales. La Revolución Francesa fue un catalizador de esos cambios ideológicos que pusieron en el centro de la vida pública la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos valores, que ya conocemos, junto con la reivindicación de los derechos individuales, sentaron las bases para la aparición de un nuevo enfoque en la creación artística. El movimiento de la ilustración, que había dominado el pensamiento europeo durante gran parte del siglo XVIII, promovía, como os comentaba anteriormente, la razón como el principio organizador de la sociedad y del arte. Sin embargo, la ilustración también generó una respuesta contraria, el romanticismo. Los románticos rechazaban la rigidez del racionalismo y el neoclasicismo, que imponían normas estrictas sobre cómo debía ser el arte y la literatura. Uno de los referentes clave en la transición hacia el romanticismo fue el teatro del siglo de lo español. Dramaturos como López de Vega y Calderón de la Barca, con sus obras llenas de complejidad emocional y temas profundamente humanos, os dejo los enlaces de esos capítulos en la descripción, pues rompieron con las convenciones teatrales de su época y ejercieron una gran influencia en los autores románticos. De manera similar, las obras de Shakespeare, con su libertad estructural y su enfoque en los conflictos humanos universales, se convirtieron en modelos para los románticos europeos. Por eso, cuando hablemos del teatro romántico, no nos vamos a referir a una forma homogénea de escribir y de representar, pero sí podemos establecer unas características que comparten varios países donde la corriente fue más fuerte. En este tipo de obras podemos ver el espíritu revolucionario, la transgresión como impulso creador, el rechazo a las tres unidades recuperadas por el neoclasicismo. Recordemos que en el barroco también se habían roto... Bueno, Lope en su arte de hacer comedia rompía con estas unidades que el neoclasicismo las trajo de vuelta y que el romanticismo las vuelve a romper. También está otra característica de este tipo de teatro, el uso de la historia como telón de fondo, en el que se sitúan historias movidas por grandes pasiones, el amor, la venganza, el honor. La creación también de un protagonista heroico, un personaje heroico y misterioso, que se acerca mucho también a los héroes clásicos. Y también otra característica es el desarrollo de la maquinaria teatral en la búsqueda de efectos que ayuden a la creación de esta atmósfera. Pero vayamos al origen. El origen del teatro romántico, de este movimiento cultural y artístico, tuvo su origen en Alemania a finales del siglo XVIII. El romanticismo se desarrolla en Alemania con unos 50 años de adelanto con respecto a los restos de países europeos. En cuanto al teatro, la base sobre la que se sustenta es un teatro muy popular, me refiero al teatro alemán, un teatro muy vistoso y disperso que había servido sobre todo como medio didáctico al servicio de la religión. Los jesuitas utilizaron el teatro como medio para enseñar y entretener. Era un teatro muy colorista y con mucho énfasis en la escenografía y la interpretación exagerada, ya que muchos textos estaban escritos en latín y había que compensar con la acción para que el público los comprendiera. Esta tendencia popular es también utilizada por las compañías isabelinas que recorren Alemania a finales del siglo XVI y que basan una buena parte de sus obras en la interpretación del clown y en la creación y desarrollo de personajes populares como el Hansburg o Juan Salchicha que se convierte en un personaje popular recurrente. Y dado estas circunstancias, no es raro pensar que los dramaturgos alemanes del siglo XVIII consideraran que había que romper con un teatro tan popular e introducir en la escena pues el buen gusto y el decoro. En esa línea vamos a encontrar la obra de Gosset, profesor de la Universidad de Leipzig, con su obra La escena alemana que la escribió en 1741 o 1745, no está claro todavía cuándo fue, pero no es a partir de 1765 con el título de la obra de Friedrich Klinger, Strundrang, Tempestad y Pasión, que esta cosa nos va a empezar a arrancar. De hecho, el Strundrang, este título de obra, se va a convertir en el lema del resurgir dramático alemán. De hecho, fue todo un movimiento. El movimiento del Strundrang fue revolucionario en cuanto, sobre todo, el hincapié que hace en la subjetividad personal y en el malestar del hombre en la sociedad contemporánea, encorsetado por las diferencias sociales y las hipocresías morales. Bueno, nada nuevo. O sea, lo seguimos viendo. Creo que este movimiento todavía seguiría vigente hoy en día. El Strundrang estableció firmemente a los autores alemanes como líderes culturales en la Europa de ese tiempo, en la que muchos consideraban a Francia como el centro del desarrollo literario, que era, de alguna forma lo era, porque todo el neoclasicismo básicamente era francés, o bueno, fue la cuna del neoclasicismo. Pero este movimiento, el Strundrang, al que quizás le dedique un episodio, porque es un momento bastante interesante en toda la historia del teatro y la literatura, estuvo liderado por Johann Grosshamann y sobre todo por Johann Gottfried von Herer, quien tuvo por discípulo a un tal Johann Wolfgang von Goethe. Bueno, este, un tal, un tal, menudo personaje. Bueno, ya entraremos en materia con Goethe, que una de las características que tenía este movimiento era que propugnaba la libertad absoluta del individuo, la exaltación del héroe o genio creador. También estaba, evidentemente, el rechazo rotundo a las unidades clásicas, como os comenté antes, y esta mezcla también del lenguaje entre lo lírico y la prosa naturalista. Goethe es el autor del drama romántico por excelencia. Su obra Fausto, publicada en 1808, es quizás la más popular. También escribe otros textos dramáticos. Interesa también de Goethe su trabajo como administrador teatral. El teatro alemán por tradición era ambulante, ya que no existía una ciudad que albergara teatros fijos y con compañías permanentes. Y Goethe se quedó en Weimar, donde durante más de medio siglo fue consejero del duque y durante 26 años dirigió el teatro ducal. Su labor fue ingente y redactó normas de dicción y gesticulación, elaboró más de 4.000 programas, hizo bocetos de escenografía, vamos, que este era un animal de teatro, fundamentalmente. Otro de los autores también que fueron pioneros en cuestionar las convenciones del teatro clásico fue Frederick Schiller. Fueron Schiller y Goethe fueron pioneros en cuestionar las convenciones de este teatro neoclásico. Schiller fue acogido por Goethe en 1799 en su teatro en Weimar. Por tanto, sabía muy bien lo que era un teatro pues ya en 1782 tras fugarse del ejército, Schiller fue gerente del Mannheim que allí escribió su Don Carlos y que a circunstancia de su estancia en Weimar debe hoy, por ejemplo, el teatro la existencia de otras obras como María Estuardo que esa la vi en Chile hecha por, dirigida por, no me acuerdo, pero me gustó muchísimo, era más teatro físico. La doncella de Orleans, La novia de Messina y Guillermo Tell y evidentemente pues Los bandidos que es su obra más popular en Chile se ve su afición por el héroe mítico o histórico que está inserto en su contexto social. Schiller anuncia claramente todas las tendencias de drama romántico europeo así que son dos de los autores muy más potentes de este momento pero también hay otros que destacar y para mí el que voy a nombrar ahora es un autor muy querido por mí es George Wigner que vivió muy poquito desde 1813 a 1837 pero fue autor de una de las obras más representadas del teatro alemán Boisec obra que también tuve el placer de dirigir. Esta obra que el autor dejó sin terminar al morir nos plantea en pocas palabras la presión que ejercen los poderosos sobre un pobre soldado y la tesis de que sin posición social no hay moralidad posible. para mí fue muy interesante montar esta obra porque además de no tener final siempre tuve la sensación que tampoco tenía un orden específico por tanto cuando la hicimos cambiamos el orden manteniendo su coherencia en el desarrollo de los hechos pero cambiamos muchas cosas de orden contamos la historia desde con otra línea de tiempo llamémoslo así y también introducimos un final diferente porque el final que tenía la obra el final que tiene la obra nunca terminó por convencerme además esta obra está inspirada en un hecho real sobre no voy a contar la obra leed la obra que es maravillosa y ya sabréis cuál es el final pero nunca me convenció mucho así que hicimos un final diferente que tampoco lo voy a contar ahora porque lo voy a contar cuando haga un capítulo que hablaré de Boise y de Wigner así que os dejaré con el suspense hasta que hágase ese capítulo pero hay una cosa que sí a mí me me choca un poco sobre todo con esta obra de Wigner es que si bien la podemos digamos poner dentro de la corriente el romanticismo para mí es una obra que es una obra bisagra porque da el pistoletazo de salida para mí al realismo puesto que es la primera tragedia de la historia del teatro que habla de un personaje de clase baja todas las tragedias y dramas desde ese tiempo hacia para atrás digamos siempre las tragedias los dramas le ocurren a la gente con dinero y esta es la primera vez que no que no es así no sé si también me han influenciado por ya ese olor a revolución industrial que empieza a surgir en el siglo XIX no sé hay algo que para mí hay un cierto anticipación del sistema que va a venir pero bueno sigamos con el romanticismo alemán del cual podemos decir que Fausto de Goethe y los bandidos de Schiller pues introdujeron personajes con profundas motivaciones psicológicas y conflictos existenciales estas obras rompieron con las limitaciones estructurales del tetroclásico proporcionando la mayor libertad creativa y expresiva pero de Alemania pues pasamos a Francia y podemos situar el romanticismo francés en el extenso prólogo que Víctor Hugo escribe en su obra Cromwell de 1827 en el prólogo hace una reflexión sobre el papel del teatro en una época como la que le tocó vivir a Víctor Hugo en Francia época de cambios revolucionarios época de Napoleón para él el teatro es la forma perfecta para representar las ideas antagónicas y revolucionarias y dice así leo esto que dice el teatro es un punto de vista óptico todo lo que existe en el mundo en la historia en la vida y en el hombre debe y puede reflejarse en él pero embellecido por la vara mágica del arte el arte ojea los siglos y la naturaleza interroga las crónicas estudia para reproducir la realidad de los hechos sobre todo la de las costumbres y la de los caracteres restaura lo que los analistas han truncado adivina sus omisiones y las repara llena sus lagunas por medio de imaginaciones que tienen color de época agrupa lo que ellos han esparcido reviste todo lo que todo con una forma poética y natural a la vez y le da la vida de verdad saliente que engendra la ilusión el prestigio de realidad que apasiona a los espectadores después de haber apasionado al poeta bueno que pensáis vosotros de lo que dice bueno está bien a mí no me termina de convencer su visión aunque sí estoy de acuerdo de que somos un reflejo pero ya lo decía Aristóteles ya lo va a decir Shakespeare también es un poco lo mismo creo yo lo estoy leyendo así de primera y no me genera mayor cosa no sé si a vosotros os dice algo más continuando con el teatro romántico francés pues podemos decir que alcanzó su plena consolidación con el estreno de Hernaní de Víctor Hugo que fue un evento decisivo porque es considerado como la victoria definitiva del romanticismo sobre el neoclasicismo la obra rompió con las convenciones clásicas en particular con las tres unidades de tiempo espacio y acción que habían sido como había dicho pues impuestas por el neoclasicismo ¿vale? Víctor Hugo por su lado defendía por tanto un teatro que mezclara lo sublime y lo grotesco lo trágico y lo cómico en un rechazo total a las reglas tradicionales que limitaba la creatividad el romanticismo francés pues se caracteriza por encontrar en el melodrama la forma de expresión más adecuada una carga sentimental personajes reconocibles inclusión de elementos espectaculares tramas complejas todo este elemento hicieron del melodrama pues un género muy popular que fue aprovechado hábilmente por los autores románticos se combina el género dramático con el drama de carácter histórico que es lo que que es lo que es el drama de Hernaní de Víctor Hugo que en este drama se pone de manifiesto pues esa afición de los románticos franceses por por la historia de España en la que encuentran personajes y situaciones que que alimentan el tópico del carácter pasional y desmedido de los españoles porque hay que decir aquí que la obra de Hernaní para quien no la haya leído es la tragedia del bandido aragonés Hernaní y de su amada doña Sol que estaba a punto de casarse con un anciano duque aragonés y al que también pretendía el rey Carlos I de España esta broma la leí cuando cuando estudiaba en la escuela de teatro allá en la Finisterra algo me acuerdo pero poquito la verdad y pasando a España digamos que el romanticismo duró poco tiempo por la por la introducción tardía de los principios románticos a pesar de su brevedad fue un periodo muy fértil en obras e incluso en textos teóricos la base teórica del texto romántico español la pone Mariano José de Larra que en muchos de sus artículos sobre crítica teatral o sobre aspectos concretos como el papel del autor el papel del público habla y defiende la necesidad de que el teatro se ponga al día que los actores estudien y adquieran conocimientos de técnicas nuevas que los autores se ten en cuenta que estamos hablando de que dentro de nada va a aparecer esa gelovski si es que ya si va a aparecer esa gelovski dentro de poquito bueno de que se pongan al día que los actores estudien que adquieren conocimientos que los autores se fijen en la realidad y abandonen la la perceptiva excesivamente rígida y que las autoridades apoyen el desarrollo del teatro para formar un público oculto ¿os suena eso de algo? pues es algo que viene desde los griegos siempre esperando el apoyo de instituciones que nunca llega y no llega y esta es mi opinión porque no se educan las bases sobre todo por ejemplo ahora y no pasa eso por llevar teatro infantil a las escuelas no pasa por entender que el arte del teatro no es solo diversión sino una manera de comprender y desentrañar la humanidad es un arte para comprendernos a través de la emoción y la reflexión que eso no quiere decir que sea aburrido para nada pero no tiene que ser simplemente así porque cuesta mucho porque lo que cuesta mucho hoy en día es que se tiene una visión demasiado mercantilista y frígula del arte de la interpretación mucha gente quiere ser intérpretes actores y actrices por 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 fama por ser reconocidos pero no por realmente su significado más ancestral pero bueno continuemos con con el romanticismo ¿vale? en España como en el resto de Europa pues se fija ya definitivamente la representación en teatro a la italiana y esto ¿qué hace? pues produce una una separación entre el público y lo que sucede sobre el escenario este desarrollo de la maquinaria escénica pues va a favorecer mucho las representaciones románticas llenas de efectos sonoros lumínicos y visuales por lo tanto lo refuerzan este carácter exagerado de las temáticas románticas sirva como ejemplo por ejemplo el final de Don Álvaro o La Fuerza del Sino que termina con la tormenta que subraya pues el drama del protagonista los autores que en España representan este teatro romántico pues José Sorrilla con su Juan Tenorio que es muy diferente al 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 burlador obra que representa una faceta del romanticismo que es la la redención del personaje por el amor y la religión y después está el Duque de Rivas que es el autor de Don Álvaro La Fuerza del Sino que representa el espíritu romántico más extremo que básicamente no hay redención posible ante la fuerza del destino es brutal yo también esta obra la leí cuando estaba estudiando en la escuela y la recuerdo así muy poco pero sí que recuerdo que me gustó mucho y finalmente en Inglaterra el romanticismo también encontró su expresión en el teatro a través de autores como Lord Byron y Percy Schiller ellos llevaron al teatro temas como el tormento occidencial la rebelión contra la autoridad temas tan característicos del espíritu romántico en cuanto a esto a sus características el teatro romántico se distinguió por una serie de ellas que ya os he comentado pero que vamos a profundizar un poquito más estas señas de identidad son las que lo alejan del teatro clásico y neoclásico a diferencia del teatro clásico que se regía por estrictas normas de las tres unidades pues el romanticismo tiene una libertad estructural el teatro romántico rechazó esta regla los dramaturgos románticos no se veían obligados a contar una historia en un solo día o en un solo lugar o con una única trama esta libertad permitió por tanto el desarrollo de obras más complejas que podían abarcar varios años y múltiples escenarios dando lugar así a historias más ricas en subtramas y también en personajes los protagonistas que suelen ser marginales y rebeldes son personajes que luchaban por causas superiores como la libertad el amor o la justicia en contraposición a un entorno social opresivo el héroe romántico como Don Álvaro o Don Juan o el mismo Boise que hablábamos antes que tiene toda una opresión del sistema pues son personajes muy característicos de este teatro otra de las características es la exaltación de la naturaleza y las emociones la naturaleza jugó un papel crucial en el teatro romántico no solo como escenario de la acción sino como reflejo del estado emocional de los personajes las emociones especialmente las más intensas como el amor apasionado la desesperación o el odio se convirtieron en el motor principal de las tramas otra de las características fue la mezcla de lo sublime y lo grotesco los autores románticos introdujeron una fusión inédita de elementos sublimes y grotescos trágicos y cómicos y esta mezcla pues rompía con la división estricta de géneros impuesta por el neoclasicismo y permitía que una obra pudiera contener tantos momentos elevados como escenas de crudeza o comedicidad otra también de las características que vamos a encontrar en este teatro pues es la relación con otras corrientes teatrales y artísticas el romanticismo tuvo una estrecha relación con otras corrientes artísticas de su tiempo la música por ejemplo con compositores como Richard Wagner o Giuseppe Verdi que desarrollaron óperas que reflejaban los temas y el espíritu romántico con personajes heroicos y tramas épicas llenas de pasión y drama también el teatro romántico tuvo influencias en la pintura donde artistas como de la Croix plasmaron escenas de grandeza y dramatismo reflejando los mismos valores que los dramaturgos románticos perseguían no sé a ti pero a mí todo esto me recuerda un poco a las características del barroco no sé muchas veces tengo la sensación de estar en un dualismo constante en la historia hoy en día somos más románticos o neoclásicos renacentistas o barrocos no sabría contestarlo en este momento el romanticismo fue uno de los movimientos bueno como todos los movimientos fue disruptivo al principio y luego con el tiempo se hicieron mainstream al parecer todo acontecimiento momento o corriente en la historia tiene una estructura aristotélica pero que está dentro de una estructura dramática absurda puesto que si bien es cierto que las cosas o circunstancias no son las mismas si observas y escuchas con atención podrás corroborar la observación que Mark Twain nos dejó la historia no se repite pero a menudo rima y hasta aquí por hoy si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro en este Espacio Teatro en este Espacio Teatro